Lo que llena tu vacío interior y te da satisfacción en la vida es la palabra de Dios. Todos los seres humanos necesitamos recibir la vida que hay en la palabra de Dios. Y hoy es tu día de llenarte y alimentarte para enfrentar los desafíos que tienes por delante. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Seas quien seas, o sea cual fuere la tarea a la que te dediques, todos, sin excepción, necesitamos vivificar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios está viva y una vez que ingresa a nuestros corazones no se queda quieta, ni se estanca, sino que se mueve para echar raíces, porque esa vida nunca dejará de ser. Las palabras de Dios están y continuarán actuando en todo momento. Son como una semilla en la tierra, como un nuevo brote, una espiga que no deja de crecer y dar fruto. Cada nueva revelación nos va completando, nos limpia, nos enseña. Es el pan que da vida al mundo, la luz que nos quita la oscuridad interior. Es como el sol de cada mañana, que llega para alumbrar y alimentar todo. Busca siempre tu alimento de la palabra de Dios, para no quedar débil y vacío. Hagamos esta oración. Padre Dios, quiero recibir el alimento que tienes para mí hoy. Recibo la satisfacción espiritual que me da tu palabra. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video.